Oye, ¿qué diario publica esta polémica noticia? El gobierno da 800.000 euros a una película que busca niños actores trans entre 5 y 9 años. Hemos salido a la calle para preguntarle a los padres y a los ciudadanos qué les parece esta inversión que ha hecho el gobierno de España. Joder, pues la verdad que me quedé un poco alucinado con la noticia porque yo no sé si con 5 y 9 años un niño trans me parece una barbaridad, no sé, yo creo que con 5 y 9 años un niño todavía no tiene la capacidad o la mentalidad. Con 5 y 9 años lo que tiene es estar en el parque, los columpios jugando y no estar con estas cosas. Ahora que lo leo me quedo cada día alucinado y entiendo a la gente que tengo compañeros que se van de España precisamente para evitar este tipo de cosas. Sé mal lo que está haciendo que mis impuestos vayan a pagar esta película. Los padres son los que un poco tienen que decidir. Una cara dura tremenda. Nada más. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Cantidades de dinero que no tenemos para contentar a sus socios de gobierno. Yo ya tengo hijos mayores, pero yo tengo hijos de 5 a 9 años y quieren inculcarles sus ideas. Yo como padre inculcaré a mis hijos mis ideas, mis principios, la igualdad, pero no tiene que venir ni Pedro Sánchez, ni Podemos, ni nadie a contarme a mí lo que es la igualdad, lo que son los derechos, lo que son los niños, lo que es la infancia y lo que son los valores. A ver, todo lo que venga del mundo Pedro Sánchez me repatea. El tema trans creo que se debe tratar serio y no, no me parece muy agradable. ¿Te gusta que tus impuestos vayan a parar a estas cosas? Ni de coña, no. ¿Por qué? Porque no, porque yo creo que hay muchas cosas más importantes en la vida que hacer que esto ahora mismo. No me parece bien porque un niño no sabe exactamente lo que quiere. Ni siquiera sabe si quiere una bicicleta o una muñeca. Yo creo que es un poco peligroso. Tan pequeño ya encasillarle en algo, chico, chica o trans, me parece muy bestia. ¿Mal? ¿Por qué? Porque es un tema que yo creo que se está tocando demasiado y dándole demasiada relevancia. ¿No está usted de acuerdo que se acerque a las edades tempranas de la infancia, por ejemplo, estos derechos de las personas trans? Los derechos todos, pero es que no creo que sean derechos. Yo creo que es una situación que hay que tratarla de acuerdo con las familias si realmente hay un problema en las edades tempranas. Sinceramente, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que todos tenemos que respetar, respetarnos nuestras emociones, nuestro sexo, pero con la crisis que tenemos y con temas más serios, 800.000 euros, para una película, un niño de 5 y 9 años de edad, me parece que te deja sin palabras. Me parece hasta tomadura de pelo porque nos cuesta mucho vivir ahora. ¿Te parece que los derechos LGTBI se están acercando a la infancia más temprana, como en este caso a los niños de 5 y 9 años? Pues mira, como psicóloga que soy, me parece muy peligroso.